¿Qué cantidad de trabajadores están dentro de UOCRA y cuál es la edad promedio de los trabajadores? Sí, hoy tenemos alrededor de los 9.500 afiliados entre UOCRA Yacimiento y todo lo que es 76-75, que es obra civil, obra particular y no pública. Y después tenemos, siempre anda rondando entre los 20 y los 35 años, algunos hasta de 60 años, gente con mucha edad, mucho oficio. Entonces tenemos esos compañeros que siempre están. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, vemos con buenos ojos lo que viene, pero también planteamos nosotros en el esquema que también sea reconocimiento para los trabajadores de la construcción, que tengan el día de mañana un futuro o un pesar, algo que sea algo digno para ellos, ¿no? Claro, claro. Porque se jubilan y prácticamente, nosotros somos enemigos de las sumas no renumerativas, porque eso después te golpea mucho a la hora de jubilarte. No tenés ningún tipo de sentido en eso. No aparece. De reconocimiento económico, más que nada. Sí, escuchábamos en algunas declaraciones a Marcelo Rucci hablar de que se acabó el tiempo, digamos, de que los trabajadores hagan un esfuerzo para que las cosas arranquen y que ahora es el tiempo de los derechos. ¿Esto también se traduce en la política que va a llevar adelante la UOCRA en este despegue de Vaca Muerta? Nosotros, se acabaron el tiempo, o sea, nosotros siempre estamos en lucha, siempre por ahí, si vos nos has escuchado, siempre decir que los compañeros nuestros están dispuestos a la lucha, es una pelea que tenemos constante nosotros, o sea, una constante, ¿cuál es el tema? La inclusión. Hoy estamos dando mucho hincapié en el tema de la inclusión de la mujer, como un par más de un compañero varón de un obrero de la construcción, que tenga los mismos privilegios, que no solamente sirva que en el grupo de maestranza entre una obra, sino que trabajemos de igual a igual y que tenga la capacitación que tiene cada varón también para poder integrarse dentro de la construcción. Nosotros estamos siempre en ese mensaje para todos. Todo lo que es Neuquén lo queremos replicar para que esto siga adelante, ¿no? Y la relación con la provincia de Neuquén, con el gobierno de la provincia, porque recién escuchaba que decías, por ejemplo, un tema fundamental, el tema de acceder a terrenos, por ejemplo, para construirse la vivienda, o que el gobierno tal vez licite un barrio para generar trabajo rápidamente. Se dice que la construcción es la actividad que más cantidad de gremios activa en forma inmediata. Digo, ¿cuál es la relación que tienen con el gobierno de la provincia? Bueno, para nadie es ajeno, que yo soy afiliado al MPN. También yo creo que los partidos son buenos. Hay que ser y hay que actuar inconscendientes a veces con los partidos, ¿no? Pero nosotros con este gobierno hemos sentido el abandono y hemos sentido promesas incumplidas. Por eso te hablaba en un principio. Ellos hicieron un acto en su momento, hace siete años atrás, en el predio del Ceprón, donde hablaron del barrio de la UOCRA, donde hablaron de un loteo social para los compañeros de la UOCRA, y quedó todo en el olvido. Y hoy los escuchás y no te conocen. Pero bueno, son cosas que tenés que ir lidiando día a día. Y así como se crece en política, yo creo que hay que crecer mentalmente en lo gremial. Y pensar que esto es un gremio, por ahí uno lo ve como una cuestión con los otros gremios que toman una aposta de defensa o a veces de ataque, y a veces no te dejan opción. El gobierno está para gobernar para todos, no para un sector. Entonces creo que por ahí en algunos sectores son injustos y en algunos son bastante demasiado obsecuentes con el gobierno provincial. Pero nosotros prácticamente hemos sufrido el abandono de esta... Siempre tenemos esa mirada que todas las cosas pueden cambiar. De alguna forma u otra tienen que cambiar. Pero también los gobiernos están para cumplir promesas que a veces se hacen en campaña y que no pueden cumplir. Lo vemos a nivel provincial y a nivel nacional también, ¿no?